Promovido por la Asociación Memoria y Justicia y con la colaboración del Ayuntamiento de Villavieja y de la Diputación de Salamanca, este sábado se procedía a la colocación de un Stolperstein, piedra de la memoria, en la calle Cruce de Villavieja de Yeltes en memoria de Francisco Cuadrado Sierra, asesinado en 1944 por los nazis. Como explicaron los miembros de la Asociación Memoria y Justicia, entidad presidida por Julio Fernández, Francisco Cuadrado Sierra nació en Villavieja de Yeltes en la calle Caño en 1923 y se exilió a Francia en 1939 tras la Guerra Civil Española. Posteriormente fue deportado al campo de concentración de Buchenwald, en Weimar, donde fue asesinado ese mismo año. Escuchamos las distintas intervenciones en el acto. Gracias a todos. Muchas gracias por asistir a este acto en homenaje a Francisco Cuadrado Sierra, natural de Villavieja de Yeltes. Soy Pilar Álvarez Valiente, soy miembro de la Asociación Memoria y Justicia de Salamanca, Memoria y Justicia y también soy sobrina de otro deportado, sobrina de un hermano, de mi padre, de otra persona, deportado de otro hombre, deportado y muerto y asesinado en un campo de concentración. Mi tío, Juan Álvarez Pineda, nació en Aldea del Obispo y el año pasado le hicimos un homenaje en su pueblo, Aldea del Obispo, también que consistió en la colocación de una piedra, de una Storpe Stein y en aquel caso se hizo una conferencia previa. Bueno, para mí es un honor presentar este acto dejando en la memoria, en la memoria de todas las personas asistentes y, bueno, aunque no estén aquí presentes, en la memoria de Francisco Cuadrados Sierra, cuya trágica vida, como en el caso de mi tío, que fue ocultada, voy a hacer un inciso porque en el caso de mi tío no sabíamos nada de él y cuando éramos pequeños preguntábamos y siempre obteníamos la misma respuesta. Callad, callad, no preguntéis y callad. Como Francisco Cuadrado, igual fue ocultada su vida, y silenciada y olvidada posteriormente. Pero fueron personas a las que no podemos olvidar ni tenemos que olvidar y tenemos que sentirnos orgullosos y orgullosas de ellos, de ser sus familiares y sus paisanos porque nos legaron un ejemplo de integridad y pagaron un duro precio para que hoy podamos vivir en democracia. Colocamos hoy una placa en su memoria como símbolo del destino que sufrió y que nunca más debería volver a suceder. Y sin más, paso la palabra a Julio Fernández, que es presidente de nuestra Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia. Muchas gracias, Pilar. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, como es lógico, agradecerles a todos ustedes que hayan venido a este acto, un acto emotivo e íntimo también. En segundo lugar, agradecer al Ayuntamiento de Villavieja y Eltes por la colaboración en el mismo y también, como es lógico, a la Diputación Provincial porque también han colaborado en este proyecto. Y es que quería explicarles un poco en qué consiste el proyecto de las Storpersteining. Bueno, pues este proyecto nace algunos años de una asociación alemana que consistía en que la inmensa mayoría de las personas que pasaron por los campos de concentración nazi, pues evidentemente todos los que murieron pasaron a hornos crematorios, es decir, de ellos no hay nada, absolutamente nada. Entonces, a una asociación se le ocurrió homenajearles de esta manera, es decir, con una pequeña piedra que se llama en alemán Storperstein, que es piedra de tropiezo, es decir, para que no tropezcamos dos veces en la misma piedra. Es decir, recordarles con la instalación de una piedra con el nombre, datos breves, de origen, donde nació, normalmente se sitúan en la acera de la casa donde vivió, la última vez normalmente. Bueno, de eso les explicarán todos luego después Hilario sobre más contenido del tema. Entonces, se han colocado actualmente en más de 30 países más de 100.000 piedras, más de 100.000 Storperstein. En España se han colocado más de 500 y en Salamanca hemos colocado ya, pues en colaboración con la Diputación, Ayuntamientos y Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia, hemos colocado ya 17. En Salamanca hay constancia de 36 salmantinos de distintos pueblos y de la capital que pasaron, fueron deportados a los campos de concentración nazi. Como se hablan todos ustedes, la inmensa mayoría de los españoles que pasaron por campos de concentración se habla de unos 10.000. Por la Mahausen. Mahausen, que está en Austria. Y la inmensa mayoría, como le pasó quizá, aunque no tenemos datos suficientes, a Francisco Cuadrado Sierra, que nació en 1923 y que murió asesinado en el campo de concentración de Buchenwald en 1944, la mayoría de ellos pues intervinieron en el ejército republicano en defensa del orden legítimo republicano después del golpe de Estado y la guerra civil y la mayoría salieron al exilio por la parte de Francia. ¿Qué ocurrió? Que en Francia fueron casi todos a campos de refugiados. Entonces, cuando se produce la invasión nazi de Francia, la invasión nazi de Francia en el año 41, la inmensa mayoría de ellos también, por colaboración de las autoridades del régimen franquista, fueron deportados a campos de concentración. La mayoría, como ya les dije antes, a Mahausen. Entonces, Francisco Cuadrado Sierra es precisamente una de esas personas. Aunque ya les digo que no sabemos concretamente si emigró de pequeño o si intervino en el ejército republicano y fue al exilio. Eso porque era muy joven. Es decir, sí, bueno, ahora además lo agradecemos profundamente que tengamos datos porque eso sí que es enriquecer. También comentarles que ahora el que va a intervenir a continuación, Hilario Hernández, que es historiador y es experto en biblioteconomía también, pues él está investigando, es el que ha investigado sobre los 36 salmantinos y próximamente tenemos pensado terminar, que termine la investigación, sobre todo consultando en los archivos de Amical en Barcelona y demás, terminar la investigación y publicar un volumen que será interesantísimo. Ya les digo, se han colocado 17 en Storperstein, de ellas 5 en Salamanca se han colocado ya, tres en Rollán, en Montemayor del Río, en Aldea del Obispo, en Galindustre, en San Moral, en Peñorán de Abracamonte, en Tamames, en Ciudad Rodrigo y la última hace 15 días en Erroba. Entonces, ya sin más, es un momento interesante también para homenajearlo y para que estas personas sean recordadas, que no sean olvidadas, que es lo que ha pasado, dignificarlos, recordarlos, porque merece la pena de que se hable de ellos, quizá en este pueblo, como en la mayoría, probablemente poca gente conociera de sus vidas, de sus paraderos, de sus orígenes. Entonces, eso es importante que los recordemos y para ello estamos aquí. Pues nada, muchas gracias y ya le voy a pasar la palabra a Hilario, que él les hablará un poquito más sobre las historias prácticas de cada uno de estos 36 salmantinos. Salmantinos. Muchas gracias. Y bueno, voy a tratar de hacer un breve perfil de Francisco Cuadrado, especialmente, del que a veces y todavía hoy seguimos teniendo más dudas que certezas de muchos momentos de su vida y de su periplo, pero que en cualquier caso, tal como comentaba antes Julio, cumple ciertos momentos de todos los deportados, por lo menos de la provincia de Salamanca. Todos habían emigrado de su pueblo a alguna otra localidad española, estaban en Madrid, en Barcelona o en cualquier otra parte, algunos incluso en Francia. Todos vivieron de una manera más o menos directa la guerra civil y sobrevivieron a la guerra civil. Todos pasaron a Francia en el 39 y estuvieron en campos de internamiento y se vieron prácticamente todos involucrados en la segunda guerra mundial en la lucha contra el nazismo. Y ahí, en determinado momento, todos ellos pasan a campos de concentración. Como decían, en una primera fase, en el año 40-41, todos van a Mauthausen y en una segunda parte, en un segundo momento, en torno al 43 y 44, los deportados, como es el caso de Francisco Cuadrado, van a distintos campos de Alemania o de Austria y, como es el caso de Francisco Cuadrado Sierra, a Buchenwald, que fue el segundo campo después de Mauthausen, que más almantinos acogió. Aunque también es verdad que casi todos ellos fueron transferidos desde Buchenwald a otros campos. En cualquier caso, de lo único que tenemos fijo de Francisco Cuadrado es que nació aquí, en la calle del Caño, que por estas calles corretearía de niño, etc. Nació en el año 23, el 1 de septiembre de 1923, su madre se llamaba Celestina Cuadrado Sierra, igual que él, era una joven de 19 años, soltera, y vivían en casa de los abuelos, o en casa de los padres de Celestina. Y no sabemos exactamente con seguridad cuándo salió del pueblo, ni siquiera si salió él solo o salió también con su madre, etc. Lo único que sabemos que con seguridad es que en el 38 es movilizado a filas y no se presenta. Evidentemente le hacen un juicio, etc. Y queda, digamos, archivada la causa al no poder localizar dónde vive. Es decir, que casi con seguridad vivía ya fuera de Villa Vieja y de la provincia de Salamanca cuando tenía solo 12 años, en el 18 de julio, o 12, 13 años. En cualquier caso, si vivía en zonas republicanas, es muy probable también que hubiera sido movilizado en la famosa Quinta del Biberón. Es decir, que los de su Quinta fueron movilizados en ambas partes y en los últimos meses de la guerra probablemente pudo participar en el frente. Y lo cierto es que no tenemos datos documentados con seguridad hasta 1943 cuando es detenido en Francia, en el norte de París, en diciembre de 1943. Es lógico suponer que en el 39 se exigió en Francia, pero no sabemos exactamente qué ocurrieron durante esos cuatro o cinco años que vivió en Francia y que cuando le detiene la Gestapo, él declara que vive en Champigny, al norte de París, en una pequeña localidad al norte de París, y que era panadero, que tenía como oficio panadero. En cualquier caso, al mes de su detención por parte de la policía nazi, de la policía alemana, lo etiquetan como preso político español y por tanto enemigo del tercer rey, y lo envían a Buchenwald. Sale el 22 de enero de una estación cercana a París, de Compiègne, en un tren en el que van prácticamente todos franceses. En ese tren van en vagones. Los traslados a los campos de concentración eran terribles. Eran vagones de ganado donde metían 80 y hasta 100 personas, en vagones donde cabían como un máximo de 20 caballos, sin agua, sin... En fin, el caso es que hay 2.006 en concreto, 2.006 personas que son trasladadas en ese tren a Buchenwald, y hay tan solo 29 españoles de los 2.006. Uno de ellos era Francisco Cuadrado, probablemente, entre ellos ni siquiera llegaron a conocerse ni nada parecido. El 24 de enero de 1944 ingresa en el campo de concentración de Buchenwald. Le asignan un número, en vez de un nombre pasa a llamarse con un número, el 43-368, y en una fecha relativamente indeterminada figura que le trasladan a un subcampo de Buchenwald, un subcampo anejo, un campo de concentración anejo. En aquel momento, en el 44, Alemania ya casi tiene fijo, todo el mundo sabe que va a perder la guerra, pero los alemanes y los nazis siguen persistiendo, y lo que hacen es intentar encerrar toda la industria armamentística en túneles. Langenstein, el lugar al que le mandan a Francisco Cuadrado, se empieza a construir en el 44, poco después de llegar él, a Buchenwald, y se construyen hasta 60.000 metros cuadrados de galerías subterráneas para albergar la industria armamentística. El coste en vidas humanas y el sufrimiento para los deportados fue enorme. No hay por qué entrar en detalles, pero fue enorme. En definitiva, cuando el campo es liberado por las tropas aliadas, en abril de 1945, entre los supervivientes ya no estaba Francisco Cuadrado Sierra. No sabemos con seguridad el lugar ni la fecha en que murió. Sí está oficialmente declarado como fallecido en Francia, y el diario oficial de la República Francesa publicó en 2011, ya no hace tanto, un listado de defunciones de personas fallecidas en campos de concentración, en las que figura Francisco Cuadrado Sierra, pero figura con un lugar y una fecha que no es verosímil porque figura con una misma fecha. Saben con la misma fecha en que ingresó teóricamente en el campo de concentración, mientras que sabemos por documentación del propio campo que probablemente en septiembre del 44 todavía él estaba vivo. Como murió asesinado, pues probablemente lo más simple es que como muchos de ellos murieran por la confluencia del hambre, un hambre absolutamente enquistada en la salud, por supuesto la falta de asistencia sanitaria y el trabajo agotador. En Langestein tenían turnos de 12 horas y solamente descansaban los domingos, en teoría, y prácticamente sin alimentación, y por supuesto la falta de atenciones sanitarias que propagaron en muchos momentos las epidemias, el tifus, etc., y el panorama que se encontraron las tropas aliadas cuando liberaron estos campos eran por lo general dantescos, totalmente difíciles de describir en relación a los montones de cadáveres o de personas absolutamente ya en el último momento de su vida, porque los alemanes trataron de ocultar primero la existencia de los campos de concentración y de que en lo posible ninguno de los presos deportados en estos campos llegara a estar vivo cuando llegara a la liberación. En definitiva, su historia quedó absolutamente enterrada y olvidada, no habían dejado de extendencia, pero yo confío que algún día podamos saber algo más de Francisco Cuadrado Sierra. Y creo que nos van a aportar algún dato. Está nada únicamente que era sobrino de Francisco Cuadrado Sierra, la mujer de Lucas Acosta. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí conoció a Lucas, pero todos sabéis que murió trágicamente durante la guerra civil. Y entonces es bastante poco probable que fuera a Francia como soldado republicano, sino que la familia emigrara junto con Lucas, Francisca, las hijas de estos, que Celestina emigrara a Francia también con su hijo y que vivieran allí. O sea que Francisco fuera a Francia siendo niño, no como soldado republicano. No es fácil, evidentemente, la situación sí parece, y me lo habían acabado de comentar también, que un tío de Francisco Cuadrado, Acosta, murió en el fuerte de San Cristóbal en el intento de... Lucas, bueno, yo no sé, es el señor que construyó la casa donde vive Maritere Fernández, que todos conocéis, a Maritere. Bueno, pues este Lucas era tío carnal de Francisco Cuadrado, es decir, que pertenecía... Lucas volvió con su familia a Villavieja. Lucas y su familia volvieron con nosotros. Bueno, bien, intentaremos aclarar en definitiva, pero cuando es detenido a la policía alemana, él declara que su madre vive en Villavieja, y eso figura en las fichas alemanas. Con lo cual no sabemos si salió o no salió realmente, pero bueno, algún día confío en que podamos averiguarlo y determinarlo. Bueno, pues nada, pero es para que todo... Lucas y Francisca eran los dueños de la casa donde ahora vive Maritere. Muchas gracias por mi parte. Bueno, yo quiero añadir que el Ayuntamiento de Villavieja, en representación de toda la población y demás, hemos querido ceder un trocito de suelo para que perdure la memoria de don Francisco Cuadrado. Y como bien significa la palabra alemana, es una piedra de tropiezo para que recordemos todos la historia y que no se vuelvan a repetir esas injusticias y luchemos todos por ella. Nada más, muchas gracias a la asociación, a la diputación y a todos por este acto tan emotivo. A continuación, Manuel Sánchez Calderero, primer villaviejense que habló y escribió la historia de Francisco Cuadrado Sierra, tuvo el honor de colocar el Storperstein en la acera de la calle Cruce y que desde este momento acompañará al doble en siete a la libertad del escultor villaviejense Ángel Mateos. Junto a la piedra de la memoria, el Ayuntamiento colocó un ramo de flores. Además de vecinos de la localidad, entre los asistentes al actos, se encontraba el diputado provincial del PSOE por la comarca de Vitigudino y alcalde de Pereña de la Rivera, Luis Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!